¿Ustedes creen que el que venga el domingo a manifestarse en contra de nosotros, a apoyar a la corrupción, a Calderón, a García Luna, a Fox, viene así, alegre, consciente de que está defendiendo una causa justa? No, es muy lamentable la situación. No es gente que de una u otra manera se benefició con la corrupción. ¿Por qué Krause se benefició con la corrupción? ¿O no? Aguilar Camín se benefició con la corrupción. ¿Los medios de información se beneficiaron con la corrupción? No todos, desde luego. Los empresarios, traficantes de influencia, no todos los empresarios, se beneficiaron con la corrupción. O sea, ¿qué de extraño tiene que todos ellos participen y convoquen a protestar en contra de quienes estamos luchando por una transformación, por acabar con los privilegios, con la corrupción, con la discriminación, con el racismo, con el clasismo? O sea, es normal. Y es muy bueno. Ya lo he dicho, es un estriptease. Fuera máscaras. El rey va desnudo. A ver, ¿qué va a decir Krause sobre García Luna? ¿O Aguilar Camín? No, Marín, sí, él se va a decir que esté. No, yo.